Música Bolívar Rodríguez y Zamora, autores intelectuales de la Constitución. La Revolución Bolivariana ha sido acusada con frecuencia de carecer de ideología y aún de programa de gobierno. Nosotros sostenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela armoniza de manera audaz y brillante las doctrinas políticas históricas y el propio pensamiento de los precursores venezolanos Rodríguez, Bolívar y Zamora. En efecto, estos grandes próceres plantearon a lo largo de su vida no solo los emocios teóricos de lo que debería ser la nueva república, sino que actuaron para conquistar un nuevo Estado Social. En la Constitución de la República Bolivariana podemos encontrar a lo largo de su desarrollo doctrinas presentes en artículos muy precisos. Por ejemplo, el liberalismo, que reconoce la propiedad privada y la libre empresa, están reconocidos en los artículos 112 y 115. La democracia está presente en el preámbulo y en el artículo 2 que define a Venezuela como un Estado social, democrático, de derechos, pero además añade los conceptos novedosos de participativo y protagónica. Diversas formas del socialismo, como el socialismo utópico, el socialismo cristiano, el socialismo reformista, el socialismo de Estado y la socialdemocracia, están presentes en varios de los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Inclusive el marxismo, que no siendo una doctrina política económica, sino más bien un método de análisis de la sociedad capitalista, y que planteaba que todo el desarrollo sociohistórico de los pueblos está determinado por las condiciones económicas, es reconocido en la Constitución por cuanto todo un título, el título sexto y el artículo 299, definen cómo es el desarrollo o debe ser el desarrollo de la economía venezolana. Inclusive elementos del anarquismo. Recordemos que Kropotkin y Bakunin, dos pensadores de principios del siglo en Rusia, plantearon el cooperativismo como una propuesta de desarrollo económico. El artículo 308 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no solo reconoce, sino que promueve el desarrollo de las cooperativas. De tal manera que muchas de las doctrinas históricas están contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y todas tienen en común que al menos en lo teórico se intenta que las clases históricamente más desposeídas pudieran tener acceso a un nivel de vida mejor. Pero si esto fuera poco, nuestra Constitución además tiene contenido el pensamiento de Rodríguez, Bolívar y Zamora, como dijimos anteriormente. Y comenzamos con Simón Rodríguez. Siendo definida nuestra revolución como una revolución bolivariana en relación al apellido del padre libertador Simón Bolívar, nosotros tenemos que saber que el pensamiento de Bolívar, su desarrollo estuvo determinado por las enseñanzas que el maestro Simón Rodríguez prodigó. Leamos textualmente un fragmento de la carta de Pativilca en 1824, carta que le dirige Simón Bolívar a su maestro Simón Rodríguez. ¿Con qué avidez habrá seguido usted mis pasos? Estos pasos dirigidos muy anticipadamente por usted mismo. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. En esta carta Bolívar está reconociendo expresamente que el desarrollo de su pensamiento tenía un precursor en su maestro. Simón Rodríguez a lo largo de su vida escribió muchas veces en relación a los conceptos de igualdad y no discriminación. Dijo Simón Rodríguez, mi gran proyecto por entonces consistía en poner en práctica un plan bastante meditado que estriba en colonizar la América con sus propios habitantes. Yo quería rehabilitar a la raza indígena y evitar su extinción completa. Pues el artículo 21 de nuestra Constitución expresa que no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social. Y todo un título, el título 3 y el capítulo 8 de la Constitución y siete artículos de ella, muy desarrollados, reconocen, rescatan los derechos de los pueblos indígenas. Y ha habido una acción de Estado concreta, este gobierno bolivariano, en relación a la rehabilitación de los derechos indígenas. Hoy tienen acceso a la educación, a programas sociales, a la salud. Y están reconocidos y presentes en muchas de las estructuras del gobierno. Ha sido ministro de este gobierno bolivariano indígena, vicepresidente de la Asamblea Nacional y todo un conjunto de derechos que habían sido escamoteados por la Cuarta República. En relación a la escuela social, Simón Rodríguez expresó, las artes mecánicas están en manos de pardos y morenos que no tienen cómo instruirse y van desde sus tiernos años al trabajo. Hay escuelas para niños decentes que son los que pagan, y para la barralla, que escriben arena y piedra porque no tienen con qué comprar papel. En estos planteamientos, Simón Rodríguez se queja de la discriminación social en el acceso a la educación. El artículo 21 de nuestra Constitución expresa que todas las personas son iguales ante la ley. Y la acción de gobierno que expresa este pensamiento en la práctica es las escuelas bolivarianas, miles de escuelas bolivarianas y el incremento sensible de la matrícula de estudiantes. Cerca de millones y medio de venezolanos que estaban excluidos de la educación primaria, hoy ven concretados sus derechos con la construcción de estas escuelas, la gratuidad de la enseñanza y el aumento de la matrícula en el primer nivel de educación. Nosotros planteamos además que Simón Rodríguez es uno de los precursores del socialismo. Decía Simón Rodríguez, los discípulos no se han de distinguir por lo que paguen ni por lo que sus padres valen. Los artículos 102, 103 y 104 de nuestra Constitución reconocen a la educación como un derecho humano y un deber social, asumida como función indeclinable del Estado y a cargo de personas de reconocida capacidad. Es necesario recordar que Simón Rodríguez, a los 21 años, cuando fue reconocido como maestro de primeras letras en Caracas, produjo un documento dirigido al cabildo que es conocido como el documento de los seis reparos. En ese documento Simón Rodríguez se quejaba de que en aquella época cualquiera era maestro y entonces planteaba que los maestros deberían ser personas de reconocida capacidad y eso está recogido en los artículos 102, 103 y 104 de nuestra Constitución. Es necesario saber que Simón Rodríguez tuvo una rica experiencia en Europa, en esa sociedad precapitalista que apenas se configuraba como los inicios de la Revolución Industrial. Simón Rodríguez se quejó del estado de hacinamiento en que vivían los obreros europeos de su época. Tuvo experiencias muy concretas visitando fábricas y se quejó de la sobreproducción. Es decir, ya en aquella época Simón Rodríguez decía que en Europa se producen muchos objetos que son innecesarios. Es decir, ya Simón Rodríguez, incluso varias décadas antes de que Carlos Marx desarrollara su teoría socialista, Simón Rodríguez un precursor de ese pensamiento por cuanto hizo críticas a ese modo de producción que debino luego del modelo neoliberal. Simón Rodríguez planteó que para establecer una industria no se debe arruinar a otra. Y en efecto, él reconocía el derecho a la propiedad privada y reconocía el derecho a la libertad de empresa. Pero planteó algo que hoy vemos recogido también en nuestra Constitución. Porque si bien es cierto que los artículos 112 y 115 plantean la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada, el artículo 113 dice que no se permitirá un monopolio. He aquí nuevamente el pensamiento precursor de Simón Rodríguez presente en la Constitución. En relación a la soberanía y a la identidad, vino el maestro, colonizar al país con sus propios habitantes y para tener colonos decentes, instruirlos en la niñez. Los pueblos republicanos tienen que adquirir conciencia para dirigirse por sí mismos. El artículo 152 de nuestra Constitución plantea que las relaciones internacionales responden al ejercicio de la soberanía e intereses del pueblo. Y estarán regidos por los principios de autodeterminación e igualdad entre los Estados. El artículo 102 plantea que la educación debe estar consustanciada con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. Claramente el mandato constitucional refleja el pensamiento de Simón Rodríguez. En relación al poder popular y a la democracia directa, el maestro dijo los pueblos de la monarquía están acostumbrados a que los manden. Los pueblos republicanos tienen que adquirir conciencia para dirigirse por sí mismos. Todo un título, el título cuarto del poder público, que define el poder municipal, el poder estadal y el poder nacional y desagrega al poder nacional en ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Dar los instrumentos a la nación y a la sociedad venezolana para que el pueblo tenga espacio de ejecución del poder. De modo que las inquietudes de Simón Rodríguez en relación al poder popular están muy bien explicitadas en el título cuatro del poder público de nuestra Constitución. Integracionista, decía Simón Rodríguez, hagan las repúblicas nacientes de la India Occidental un sincolombismo. Borren las divisiones territoriales de la administración colonial y no reconozcan otros límites que los del océano. Sean amigas si quieren ser libres. El artículo 153 de la Constitución plantea que la República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña en ara de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones. Muy claro el mandato constitucional, muy claro el pensamiento de Simón Rodríguez, que parece más bien tomado textualmente. Y llegamos a Bolívar. Es imposible hablar de Bolívar sin hablar de Rodríguez y hablar de Rodríguez sin hablar de Bolívar. Desde el preámbulo de nuestra Constitución se reconoce que el modelo de sociedad que intentamos desarrollar sigue el ejemplo histórico del libertador Simón Bolívar. En relación a la integración latinoamericana, vemos expresada en la acción y la obra de Simón Bolívar el pensamiento de su maestro. Pero Bolívar fue más allá, no sólo lo expresó en documentos o discursos, sino que además su gran obra fue la creación de la Gran Colombia. El artículo 102 y el artículo 153 de la Constitución expresan que la educación debe estar consustanciada con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. Y el artículo 153 dice, la República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones. En relación a la educación popular, que también fue una inquietud rodriguiana, los artículos 102, 103 y 104 reconocen la educación como un derecho humano y un deber social. En relación a este tema, Bolívar, en su célebre discurso de angustia, planteó sus inquietudes de la necesidad de ir hacia una educación masiva, popular y gratuita. De ese discurso es que se ha extraído un pensamiento muy conocido del libertador, moral y luces son nuestras primeras necesidades. En este discurso de angustia citado previamente, Bolívar también planteó la necesidad de la creación de un poder que él llamó poder moral. Bolívar planteaba que era necesaria la creación de un poder que protegiera a los ciudadanos de posibles atropellos de los gobiernos que pudieran tornarse dictatoriales en algún momento, pero que también debería existir un poder que fuera capaz de controlar la corrupción y la descomposición social y moral. En el título 5 de nuestra Constitución está muy bien desarrollado el poder ciudadano, que no es más que reflejo de la idea del libertador. Ese poder ciudadano está constituido por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Y llegamos a Zamora. Es increíble cómo este pensador nos fue ocultado por la historia oficial. En efecto, muchos de los venezolanos hemos creído que Zamora era un simple forajino que recorría los caminos de Venezuela. Sin embargo, el Acta de la Federación, fechada en mayo de 1859 en Marina, recoge el pensamiento de este precursor. Por ejemplo, planteaba Zamora, elección universal directa y secreta del Presidente de la República, del Vicepresidente, de todos los legisladores, de todos los magistrados del orden público civil y de todos los jueces. El artículo 70 de nuestra Constitución plantea que son medios de participación y protagonismo de los pueblos en ejercicio de su soberanía la elección de todos los cargos públicos. Y los artículos 292 y 293 plantean cómo se estructura ese poder electoral, las funciones del interrector Consejo Nacional Electoral y las definiciones orgánicas en relación a este derecho. Planteaba Zamora, independencia absoluta del poder electoral, que ni antes de su ejercicio ni después de él, dependa de ninguno de los funcionarios de los demás ramos de la Administración. El artículo 294 consagra esa independencia del poder electoral y dice textualmente que los órganos del poder electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, y además agrega la despartidización de los órganos. Zamora puede ser considerado como precursor de la seguridad social. Y en esta frase, aun cuando parece corta, tiene un gran contenido. Expresaba Zamora, derecho de los venezolanos a la asistencia pública en los casos de invadidez o eficacia en general. Esa idea ha sido desarrollada en forma brillante en el artículo 86 de nuestra Constitución que dice Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. Realmente, ese artículo contiene toda una visión de protección de la sociedad que dudamos que otras constituciones, no solo a nivel latinoamericano, sino inclusive a nivel mundial, tengan la amplitud de sensibilidad social. Zamora planteaba la necesidad de la libertad civil y política individual, consciente primero en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y segundo en la facultad de hacer sin obstáculo, licencia o venia, todo lo que la ley no haya calificado de falta o de lento. Los artículos 19, 20 y 21 consagran esos derechos civiles y el 21 plantea textualmente que todas las personas son iguales ante la ley. Ahí está recogido también el pensamiento de este ilustre luchador, Ezequiel Zamora. Finalmente, la reforma agraria, su consigna de tierra y hombres libres por la cual tanto luchó, se ven concretadas hoy en la ley de tierra, que por cierto ha sido una de las leyes que ha hecho reaccionar a la oligarquía venezolana con mayor virulencia. Es el viejo derecho y el viejo deseo de dotar de tierras y derechos sociales a los campesinos venezolanos. Hoy el pensamiento de Zamora se ve concretado por acciones no solo reflejadas en el texto constitucional y en las leyes, sino además en las acciones concretas del gobierno bolivariano. Nosotros podemos concluir que la revolución bolivariana no solamente tiene ideas, sino que tiene ideas propias y que es una afirmación muy agudaz sugerir que el proceso venezolano carece de ideología. Tal vez en la historia de Venezuela es la primera ocasión en que la palabra escrita, el discurso de los líderes y las acciones del gobierno tuvieran tanta coherencia con los hechos y las ideas de nuestros libertadores y precursores. Gracias. Gracias.